Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve esta vitamina y cómo debes de utilizarla. Así que, vamos a ver. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del ácido ascórbico, o como muchos lo conocemos, la vitamina C. En este video te guiaré para que sepas cómo y cuándo usar esta vitamina tan importante. Primero, aclaremos algo. ¿Qué es el ácido ascórbico? Es una vitamina esencial, lo que significa que nuestro cuerpo la necesita para funcionar correctamente, como para reparar tejidos y mantener fuerte nuestro sistema inmunológico. Se usa para tratar y prevenir la falta de vitamina C, que puede causar problemas como el escorbuto. ¿Y cómo hace su magia? Pues, el ácido ascórbico es un poderoso antioxidante, o sea, que protege a nuestras células del daño que causan los radicales libres. Además, ayuda a una proteína súper importante para la piel, los vasos sanguíneos y los huesos. Ahora, hablemos de cuánto tomar y cómo hacerlo. La dosis que necesitas puede variar según tu edad, sexo y si tienes alguna condición médica en especial. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. En general, los adultos necesitan entre 65 y 90 miligramos al día, pero a veces los médicos pueden recomendarte más. Lo importante es que sigas las instrucciones de tu médico y no te pases de la dosis recomendada. Aunque la vitamina C suele ser segura, en dosis muy altas, puede causar algunos efectos no tan agradables. Entre ellos están el malestar estomacal, la diarrea y los cálculos renales. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si te pasa algo así, no dudes en consultar a tu médico. Recuerda que el ácido ascórbico es una vitamina clave para tu salud. Asegúrate de tomar la cantidad adecuada para ti y ante cualquier duda, habla con un profesional de la salud. Gracias por ver este video y a seguir cuidándose. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.